Gracias por ver el video. Buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana, porque es viernes, ¿y qué pasa, don amigo, don David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente, mi estimado Toño, ahí con el supe de Toño. Ya le iba a quitar, no tuve tiempo. Es que andamos del tingo al tango, y mire, ya como siempre, ¿no? Empezamos y empieza la carraspieta, pero si usted es bienvenido y bienvenida a esta, la primera edición, pásele fin de semana, que va a estar buenísimo. Bueno, buenísimo y preocupante por los ataques del gobierno genocida de Israel ahora a varios países, entre estos Irán. También, también muy interesante por las declaraciones que están alzando las cejas de muchas personas, de lo que está diciendo Mario Maldonado, supuestamente dijo Peña Nieto, también el doctor Noroña, pues le recetó ahí varios catorrazos, Álvarez y Casa, Xochitl sigue con sus cosas, con sus declaraciones infames, ¿no? Bueno, eso ya, eso ya, que tiene de nuevo, ¿verdad? Pero miren, antes de cualquier cosa, vámonos con lo más importante del día, vámonos con lo más importante de Sin Censura, con la voz primordial de Sin Censura, su voz, la voz del pueblo. Hola, Toñito, don David, doña Ceci, Vicente, saludos. Estaba yo viendo la mañanera y me pareció muy raro, esa reportera del Reforma, lo que se llama Guerrero, se apellida mal. Bueno, ¿cómo es posible que Univisión recibió la carta? ¿Quién le mandó el expresidente Glass? ¿Cómo? Se supone que él le debería haber llegado a él o a Leticia? Leticia Bárcenas, ¿cómo que le llegó a Univisión? Eso me pareció muy raro, algo, algo andan tramando. Y luego, bueno, ahorita estaba Vicente entrevistando a la candidata de la alcaldía de Cuyacán, me quedó la duda, ¿es algo de los de la Madrid? ¿Es hija de la Madrid? Nada más es una duda. Y también, pues, qué mal con esos senadores que no aprobaron la reforma de las Afores, que no quieren nada, todos ponen perros esos fratrianistas. Ya, ya, la verdad, ya están en una, pues, ya en una, ¿cómo se puede decir? Están en una locura total. Ellos, los chayoteros, los jueces, esa línea, todos ya se están descarando, como dije, Vicente, están enseñando el cobre. Pero él ya debería de ir, ¿verdad? Se pasa de bueno al presidente, ya debería de ir. De mandarlos a todos a la cárcel y quitar el poder judicial, porque se están pasando esa piña podrida. Ya basta, ya basta, salen las telles, todos. Bueno, Toñito, yo siempre haciendo coraje, ya sabes. Pero te saludo con mucho gusto y me da mucho gusto que, que Claudia siempre va adelante y que mi presidente también. Y esos opositores, nomás están ladre y ladre como los perros. Ahora sí, como dijo Sancho Panza, ladran los perros y le dijo, déjanos que ladren, es señal de que vamos avanzando. Pero de verdad que da mucho coraje que viendo todo lo bueno que hay, sigan con sus mentiras. Esa que ni arrabadan, con sus mentiras de hace seis años, ya que se actualice, ya también locas, de verdad, esas arpías. Qué interesante lo que nos plantea Angelitos Reséndiz y rápidamente le quiero comentar a la queridísima Angelitos que, mire, la realidad es que Hanna de la Madrid, la candidata a la alcaldía de Coyoacán por Morena y sus aliados, no tiene nada que ver. Ella misma nos lo dijo ayer aquí, sin censura, no tiene absolutamente nada, nada que ver con el expresidente Miguel de la Madrid o, pues, estos personajazos. Me estoy viendo que, por alguna razón, me escucho bien, don David, porque mi micrófono está parpadeando y qué miedo, no voy a hacer así un misil de Israel. Sí, sí se escucha bien, hasta ahorita se escucha bien. Vamos a ponerlo de este lado, porque no, imagínense ahí, ¿no? Ya, ya, ya no se ve ahí que está el parpadeo. Pero decía, efectivamente, ella, ella es, y es más, vamos a ponerlo acá, para aquí, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, porque ya estamos con el otro micrófono, no me había dado cuenta, pero ya estamos con el otro micrófono. Bueno, le decía que Hanna de la Madrid, ayer nos lo explicaba aquí en Sin Censura, no tiene nada que ver con el expresidente Miguel de la Madrid, ni con sus juniors, ni nada. De hecho, nos explica que su apellido es distinto. Mientras él es Miguel de la Madrid, en tres palabras, de la Madrid, ella es Miguel, ella es Hanna de, espacio, la Madrid, completo, ¿no? Además, el apellido es La Madrid, no, no, La Madrid es La Madrid, ¿sabes qué? Bueno, pues hay varios ahí, apellidos compuestos, no tengo nada, absolutamente nada que ver con el expresidente Miguel de la Madrid, ¿no? Así que bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted. No sé si, de hecho, voy a ver si le puedo mandar a don David el, el clip en el que ella dice que, ¿no? No tiene nada que ver con ellos. Pero fíjese, es un apellido que está de aquí y allá, no sé si se acuerda usted de nuestro queridísimo amigo Roberto de la Madrid, Roberto de la Madrid, conductor y periodista, que hemos tenido en varias ocasiones aquí en Sin Censura. No tiene nada, de verdad, todos son, pues vamos distintos y que lo tiene usted. También me parece muy, muy extraño que haya sido Univisión los que tuvieran la, pues esa, ¿no? La, la, la carta de Jorge Glass para el presidente López Obrador, que pues ahí, ¿no? Pero bueno, en estas andamos y muchas gracias querida Angelitos Reséndiz, nos da mucho gusto siempre escucharla aquí en Sin Censura. Así como Angelitos, usted nos puede mandar un mensaje aquí a la voz del pueblo, mándenoslo vía WhatsApp, un video, mándenos al 773-475-7214, si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, desde Puebla Capital, como nos manda ahí su mensaje, Sofía Gracia, pues nos, nada más tiene que agregarle un 001 a ese numerote o un más uno, 001-773-475-7214. Tenemos una voz del pueblo más, hoy sí, que mucha gente desde ayer se fue al fin de semana y dijo, vaya, ya, mando mis últimas voces del pueblo y se acabó, pero, y le pido al equipo que nos grabe, tenemos otra voz del pueblo, déjenme ver de quién es, porque siempre las tenemos aquí, ah, pues ahí, del queridísimo Gabriel Ríos, nos envía aquí esta voz del pueblo, Gabriel Ríos, aquí a Sin Censura. Gracias. Gracias. Gracias.